¡Suscríbete al canal! Pero se pierde en un momento en que era noche de fiesta, Javier. Sí, bueno, pues se perdió lamentablemente. Creo que ningún jugador mexicano quiere perder, no hay mucho menos, pero bueno, hicimos nuestro esfuerzo, hicimos nuestro desgaste. Lamentablemente no podemos ser contundentes, ellos no van a llegar una vez y la metieron. ¿Quién podría señalar como causa, Javier? Híjole, es difícil una derrota sacar conclusiones, pero bueno, hay que seguir trabajando, que hay que crecer, que hay que aprender de los errores. Siempre lo he mencionado, que ganando, perdiendo, empatando, siempre hay que seguir creciendo y aprendiendo. ¿Qué ha ocurrido esta noche? No es usual una derrota así contra los Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido, Memo? Sí, sí, obviamente perder siempre duele y más contra un rival como Estados Unidos y en casa, ¿no? Pero bueno, hay que verle siempre el lado positivo, me gusta verlo de esa forma. Es un partido amistoso, afortunadamente para nosotros, no es un partido oficial. Y ellos hicieron su trabajo, ¿no? A lo que venían, tener una oportunidad, contragolpe, les quedó el balón ahí, concretaron. Y nosotros nos faltó eso, ¿no? Nada más que el balón entrara, porque tuvimos los disparos, las llegadas. Su arquero tuvo un buen par de intervenciones y ni hablar, así es el fútbol, ¿no? El que la mete, gana y ellos la pudieron aprovechar. ¿Todo el primer tiempo, de hecho, no tuvieron una sola llegada a tu marco? ¿Se dedicaron a defenderse? Sí, no, no, no. Obviamente sabíamos, ¿no? Que nos iban a jugar así, lo sabemos siempre. Pero bueno, te digo, así es el fútbol, ¿no? El que la mete, gana. Ellos tuvieron una jugada por ahí, la metieron y nosotros, las que tuvimos, no la pudimos aprovechar y ni hablar. Pero creo que en funcionamiento y en entrega el equipo sigue en buen camino. Tuvimos buenas jugadas, paredes, disparos a media distancia, centros, cabezazos. Bien, el equipo ahí está, ¿no? Insistiendo y nos tiene que servir mucho para que no pasen los partidos oficiales. Quiero decirle al aficionado, ¿sabes que duele esta derrota por la rivalidad? Sí, sí, no, bueno, que esté tranquilo, ¿no? Que el equipo sabe y está consciente de lo que hizo bien, porque hizo muchas cosas bien, aunque se haya perdido. Y que también hubo detalles que habrá que corregir, que es un partido amistoso y que vamos a trabajar para que no pasen los oficiales. Muchas gracias, Guillermo. Nada. ¿Cómo estás? Será importante ganar, siempre salimos a ganar. Lamentablemente, una oportunidad que tienen, nos anotan el gol. Bueno, nosotros tenemos varias oportunidades, lamentablemente no la concretamos y así es el fútbol. ¿De qué era el partido entre Costa Rica? ¿Puede ser que llegue una derrota justo a tiempo antes de esa partida? Ah, bueno, creo que este partido servía para eso. Nuestro objetivo es Costa Rica, no Estados Unidos. Sabíamos que era importante ese partido amistoso para lo que viene y creo que lo hicimos muy bien. ¿Y la derrota también dolorosa hasta el momento? Duele, duele, claro que sí. Ver tantas oportunidades, donde el portero la saca como sea. Era su noche, yo creo. Y bueno, con una oportunidad que tienen ellos, como te digo, y ver el gol, claro que duele. Pero sobre todo para el aficionado, no más a que le duele tanto por la rivalidad que existe con los Estados Unidos y que vengan acá a casa a ganar. Para nosotros, que somos los que estamos jugando. Para nosotros, que somos los que estamos jugando. Somos los que nos partimos el alma dentro del terreno del juego. Y bueno, creo que esto nos duele mucho. ¿Le faltó punch al equipo? ¿Le faltó ese punch al trío esta noche? Pues simplemente creo que nos faltó meterla. Creo que eso fue. Llegamos por las bandas, por el centro, por centros que remató Chicharito, por ahí. Hicimos de todo ahora. Lamentablemente, como te digo, no la metimos y fue lo que nos faltó. Gracias, Mazat. Por la rivalidad, Ángel. Claro que sí. Siempre nos va a doler contra Estados Unidos, pero hay que levantar la cara. ¿Qué le dices al aficionado? No, que estén tranquilos. Yo creo que tienen que entender un poquito cómo es el fútbol. Es parte de esto. Y lo más importante es levantar la cara, que lo importante viene. Adelante. Yo creo que, claro que duele, ¿no? Siempre perder duele. Y creo que más así, ¿no? Cuando prácticamente tienen una sola llegada ellos. Tuvimos encima, creo que se jugó bien, pero no se concretó el gol. Y eso nos afectó al final, ¿no? Y sobre todo el hecho de que por primera vez se pierda contra este equipo aquí en casa. Sí, bueno. No siempre se puede ganar. Yo creo que es un equipo que se paró bien, con buenos jugadores. Y su partido, ¿no? Defender bien y tener una oportunidad. Es un descuido nuestro y lo aprovecharon ahí, ¿no? ¿Faltó ponch al tri, no? ¿Hubo oportunidad? Sí, faltó hacer el gol, ¿no? Creo que se jugó bien. Faltó el último pase a la red, pero creo que se jugó bien, con mucha intensidad. Creo que todos mis compañeros dieron el 100%. Lamentablemente no se pudo ganar, ¿no? Que es lo que buscamos. Es decirle al aficionado, Aldo, que tú sabes que aquí hay una rivalidad importante en cuanto a la zona. No, obviamente uno está triste, ¿no? Igual que ellos. Yo creo que uno más por lo que se vivió en el partido, pero hay que seguir, ¿no? Te digo, no siempre se puede ganar. Se perdió de una manera lamentable por cómo estuvo todo el partido, pero bueno, el apoyo de ellos siempre es fundamental y se demostró siempre. Gracias, Samar. Gracias.